Me siento más libre, me siento tan consumido por el sistema, por la ciudad, por sus reglas capitalistas, digámoslo así, consumistas. La idea nace de la necesidad básica de encontrarme con mi yo ancestral, como volver a mis raíces, a mis antepasados, yo creo que mis abuelos, mis tíos, mis familias han venido de pueblos donde siempre han sembrado, donde siempre han trabajado con la tierra y creo que la civilización se ha consumido todas esas cosas, no sé, el sistema nos daña, no sé cómo expresarlo bien, porque la tierra te alimenta y yo creo que tú también la tienes que alimentar, entonces es muy necesario tener ese contacto con la tierra y agradecerle todo lo que nos da, la vida que nos da y alimentarla también, es eso, alimentar la tierra que nos alimenta a nosotros, reatribuirle todo lo que nos ha dado. aqui una mezcla de tíos para darle al frente a nosotros, que nos da numer thema, ¡Suscríbete! Va a seguir, va a seguir con muchas más ideas, se va a fortalecer y vamos a hacer un proceso muy fuerte, yo digo que eso apenas es el principio y va a ser algo muy grande algún día, vamos a tener nuestra soberanía alimentaria, nuestra revolución. ¡Suscríbete!